En horas de la mañana y con la presencia del señor Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Gerardo Fregosi, se realizó en el Auditorio General Artigas la puesta en posesión en el cargo como Director del Sistema de Enseñanza del Ejército y Director General del Instituto Militar de Estudios Superiores al señor General Mario Moreira. De acuerdo a la orden que se acaba de leer, pongo en posesión del cargo como Director General del Sistema de Enseñanza del Ejército y Director General del Instituto Militar de Estudios Superiores al señor General Don Mario Moreira. En horas de la tarde, en el Auditorio Salón América, el señor Comandante en Jefe impuso en su cargo como Director del Instituto Militar de las Armas y Especialidades al señor General Jorge Fernández. Como a posesión del cargo como Director General del Instituto Militar de las Armas y Especialidades al señor General Don Jorge Fernández.